En una clase había una cama muy misteriosa con un rayo de luz, ría, ría, rata, rá, con un rayo de luz. Un niño entraba y se quedó asombrado de que la caja ahí estuviera sola, ría, ría, rata, rá, ahí estuviera sola. ¡Oh, qué curioso! ¿Qué hace aquí esta caja? No es para mí, pero la quiero abrir. Ría, ría, rata, rá, pero la quiero abrir. Sus compañeros también la observaban con gran cautela y algo de extrañeza, ría, ría, rata, rá, y algo de extrañeza. Puede que sea una nota mala, puede que sea una nota buena. Ría, ría, rata, rá, una nota buena, un gran silencio se hizo de repente. ¡Ay, qué miedo! Y de la caja salió una musiquilla, ría, ría, rata, rá, salió una musiquilla. Un instrumento parece que se oye, yo no me atrevo a abrirla por si acaso. Ría, ría, rata, rá, abrirla por si acaso. Con valentía se decidió una niña a abrir la caja por ver lo que escondía. Ría, ría, rata, rá, por ver lo que escondía. Lo que contiene parece un violín, vaya sorpresa, no sé lo que hace aquí. Ría, ría, rata, rá, no sé lo que hace aquí. Parece magia, se oyó decir a un niño, pues suena solo el dicho su instrumento. Ría, ría, rata, rá, el dicho su instrumento. Todos abrieron a tope sus oídos para escucharlo y ver lo que sonaba. Ría, 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 rata, rá, y ver lo que sonaba. Era tan alegre que se puso a bailar y le siguieron todos los demás. Ría, ría, rata, rá, todos los demás. Mientras bailaban un violín sonaba y con sus notas a todos entonaba. Ría, 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 rata, plá, a todos entonaba. Y era un vivenú y con él hacía magia. Somos violinistas de una orquesta, nuestra familia es la recuerda. Somos violinistas de una orquesta, nuestra familia es la recuerda. Música Música Somos violinistas de una orquesta, nuestra familia es la recuerda. Somos violinistas de una orquesta, nuestra familia es la recuerda. Música 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 Pues con sus notas a todos alegraba, ría, ría, rata, plá, a todos alegraba. Música Aquí comienza la historia de un proyecto que disfrutamos. A tope aquí en el cole, a tope aquí en el cole, ría, 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 rata, plá, a tope aquí en el cole. Nos despedimos, cantando estas coplillas, que disfrutéis de este musical. Ría, 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 rata, plá, a todos alegraba. Música 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 Música